Dice que mañana mamita, mañana se va Dice que mañana mamita, mañana se va Pero no me ha dicho mamita cuando volverá Pero no me ha dicho mamita cuando volverá Una serrana vieja mamita me quiso pegar Una serrana vieja mamita me quiso pegar Con mi chico te llevo mamita dentro de su corral Con mi chico te llevo mamita dentro de su corral Amarra tu perra chulita que me va a morrer Amarra tu perra chulita que me va a morrer Porque a la media noche chulita tengo que volver Porque a la media noche chulita tengo que volver Río de la corriente mamita Déjame pasar Río de la corriente mamita Déjame pasar Porque mi madre enferma bonita me mandó llamar Porque mi madre enferma bonita me mandó llamar ¿Otra vez ya? Dice que mañana monita mañana se va Dice que mañana monita mañana se va Pero no me ha dicho mamita cuando volverá Pero no me ha dicho mamita cuando volverá No, pa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!